También depredados, como otros tantos ríos que lo han destruido también. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Un placer, hermano. Omar, yo quiero comentar algo sobre la muerte del muchacho de Cotuí. ¿Cómo tú ves eso de que este coronel se vistió con la ropa del sacerdote para matar a ese muchacho? Yo creo que ese padre pasará a chacacón de la historia, porque imagínate. ¿Tú sabes lo grande que es eso? Mira, hay una ola de violencia, hay una ira de violencia. No solo es el caso. Si Ángel me pudiera conseguir que hay un video que se ha hecho viral, que yo ni quiero ver eso. Porque yo soy muy sensible, le soy honesto. Yo los abuso. Eso independientemente de si un tipo tiene, porque uno es humano. Uno es humano. Y las injusticias y la forma primitiva de actuar, yo rechazo eso. Ahí aparecieron un ladrón, el tipo es un ladrón, en Sabanayegua, en Azoa. Y el tipo de que tiene verdad, hizo sobra a los moradores de ese sitio robando. Y lo cogieron unos policías y lo agarraron robando. Y lo esposaron atrás y comenzaron a darle latigazos. Cada uno de los policías. Eran tres policías o cuatro policías. Y el muchacho gritando y revolcándose. Yo no puedo ver, pero me gustaría para que ustedes vean la ola de violencia. Ve a ver si Ángel me puede conseguir. Tiene que estar en YouTube. En una cosa. Sí, sí, la mamá le dijo, es verdad, es verdad. Pero, óyete, yo no sé, pero yo, sinceramente, porque es un acto de crueldad. ¿Y sabes lo que tú coges con...? Mira. Porque eso está en contra de la civilización humana. La civilización ha superado todo eso. Y se prohíbe lo maltrato físico. Y ya ese tipo está sometido a la ley porque está esposado. Y aquí los derechos humanos de los ciudadanos tienen que ser respetados. Usted no puede coger un ciudadano. Y independientemente... ¿Y por qué esos ladrones que se roban millones de pesos no le hacen eso? A lo mejor un salamito, una porquería, robaba ese individuo. ¡Frankliniese! ¡Frankliniese! ¡Oh, mamá! Bien, ¿y usted, hermano? Agrippino ha hecho peor que ese sacerdote. Sin sotana y ha acabado con ese sacerdote que se ha hecho rico, mediando y llevando al pueblo a derrotero. Ese sí ha sabido ser. Tenían que buscarlo ahí a ver si se prestaba para él. Ese sí sabe mediar. Gracias y buena tarde. Buena tarde, hermano. Bueno, sí, no le contesté justamente a la persona que me preguntó. Era difícil la situación porque ese muchacho tenía a esa gente secuestrada, un niño. Era una situación difícil, déjeme decirle, muy difícil. Buena tarde. Buena. Un placer. Ah, pues, ¿se cayó? Eh, es un poco difícil. Tengo que decirlo, un poco difícil. Eh. Buena. Bueno, mamá, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Un placer. Por más, digo yo que ahora, como tiene el gobierno que viene de Luis, todos los senadores y diputados, deberían de legirar una ley, yo no sé si tú estás de acuerdo en este sentido, de que el que cerró una tapa desde un registro, debieran echarle 10 años y el que lo compra, meterlo preso también por mucho tiempo y suspender el negocio desde esa compra ilícita que vienen de hierro. Debiera ser así. Usted no está de acuerdo en ese sentido. Debiera ser así. Eso es real, debiera ser así. Pero usted sabe qué desorden del país que tenemos. Bueno, entonces, este, debo decirle que... Déjame ver, porque me han puesto varios mensajes más, aquí. Dame ver una... Buena. Buenas tardes, mamá. Sí, buena, un placer. Gracias. Omar, pero en este pueblo no piensan tapar un hoyo, porque sí que uno ha tapado un hoyo en Nubia. Este pueblo está lleno de hoyos por las cuatro esquinas. Pues mira, taparon uno el sábado que está a llegar a la entrada de la urbanización de Amado Ten ante la sirena, que tenía muchísimo tiempo. Date una vuelta por ahí que taparon ese sábado. Sí, y uno que había frente a la gujira también, que hicieron ahí, donde entran el gujillo, ahí taparon uno, que hicieron. Ahí taparon otro, sí, es verdad. ¿Puercan la ciudad? Ellos han tapado varios, ellos han tapado varios. Sí, pero quedan muchos, ciertamente, todavía. Creo que en la libertad... ¿Pero no hay ahí al lado, en el otro? En la libertad con Salcedo creo que hay uno que es muy peligroso también. No sé si se lo han tapado, tengo que verlo. ¿Y en los bomberos? ¿Hay que eso que está haciendo con Caliche? Sí, ahí en los bomberos. Pero eso ha sido histórico, pues, de los bomberos. Sí. Vamos, Ramón. Ramón Huiza. Bueno, Amay. ¿Bien y tú? ¿Cómo estás? Bien. Mira, Amay, aquí frente al hospital está el hoyo de Ale. El hoyo de Ale, que nadie lo tapa. Aquí se han cayó motoristas, se han rompido caros. Es un hoyo grandísimo aquí frente al hospital. El hoyo de Ale. Y no lo tapa nadie. Amay, Santísimo. ¿Qué vamos a hacer? De mañana para atrás te voy a poner la barriga en el medio ahí. No, no, Ramón. Medio a medio me voy a poner la barriga, caroño de Ale. Adiós, Ramón, pues tú sí estás cruel. ¿Y qué pasa, Ramón? ¿Tú quieres que se me rompa el percuenzo, Ramón? No, así no, Ramón. Buen, hermano. Buena. Buenas a usted. Un placer. Bien, bien, bien. Sí, para hacer opiniones, ¿verdad? Siempre respecto a los del coronel. El coronel, a que se diga la violencia, ¿por qué? Tratado en estas dos, ustedes son diestradas, con todo el conocimiento, para desarmar a una persona, porque está el toco de ejercer un crimen para dañar que si hay más ganas a otro caso, que se puede solucionar cosas que no se lo está podendo, porque ya la delincente no va a creer y le va a tirar, digamos. Bueno, la iglesia católica está indignada, sí, porque él utilizó una herramienta de una institución, ¿verdad? Que eso hay que respetarlo. Y además, cuando el delincuente le dijo que le leyera el Salmo 91, el coronel no encontró qué decir. Tenía que buscar la estrategia del militar, porque para eso eran adiestrados. Pero que no, lo que pasa es que, ¿quién sabe con qué pregunta le va a salir a una gente así, de manera inesperada? Y eso no da tiempo ni que para uno estudiar. Es una cuestión de minutos. Y ese muchacho le salió con eso. Eso fue una sorpresa que ese muchacho le salió con eso. Militarmente, que se dice, que el militar tiene que ser más tigre que el tigre. Ese es un código que está en la política. Pero no es cuestión de tigre, es que si el hombre no sabe, ni hasta los grandes bíblicos saben todos los Salmos de la Biblia. Hay muchísimos religiosos que van a las iglesias y ellos no saben todos los Salmos. Y si le preguntan, le ha metado el Salmo, y ellos van a quedar mal, porque no es obligatorio saberlo todo. ¿Usted me entiende? Virgilio Marte, por acá. Omar, buena tarde. Buena tarde. No, para decirte la cuestión del padre. Él invitó al padre que fuera y el padre dijo que no. Sí, ellos invitaron a un padre y dijo que no es padre. No quiso correrse y riego. Eso es verdad. Y entonces el padre le empezó a asustar. Pero... Y entonces el muchacho tenía cuatro horas ahí. Sí. Él tenía que... Y entonces que se cuente una gente para abajo. El coronel tenía que dominar la situación. El coronel tenía que dominar la situación. Esa es la verdad. Tenía que dominar la situación. Y terminó en una tragedia, que eso todo el mundo lo está comentando hoy. Buena, primo. Buena, primo, Carlos. Primo, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Primo. Primo, lo que pasa es que hay muchas cosas que no lo han dicho con relación a él ni contigo. Sí, sí. Ahí no hacía nada. Le había dado un tiro ya a una persona. Y tenía un niño y una dama ahí, atrapándola. Ya le había dado un tiro, es verdad. Y una persona, ñeñeñe, ñeñe, no. No, estaba con una pistola ahí, con ese niño ahí, expuesto a matar a ese niño que tenía, adiós. ¿No va a ser un peligro? No, ahí no había, ahí no había, ahí no había alternativa, primo. Había poca alternativa, parece. No, no, no. Adiós. Y ya si hubiera matado a la mujer y el niño, ¿qué le han dicho? De coronel. Bueno, así es. Así es.